Hola nuestros maravillosos espectadores, bienvenidos a nuestro canal. Podrás encontrar todos los chismes que quieras sobre famosos en nuestro canal. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder instantáneamente a las últimas noticias. Para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ver nuestro vídeo. También puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón unirse. También estaré esperando tus comentarios. No olvides ver nuestros vídeos hasta el final para obtener información detallada sobre el tema. Gracias. Pasemos a nuestro vídeo. A Atayu Lusoy y a Zalkayi, las brillantes estrellas del mundo de la televisión y el cine turco, se reunieron nuevamente en el mismo evento después de muchos años. Este inesperado encuentro provocó gran repercusión en el mundo de las revistas. Cuando los dos se encontraron cara a cara, los periodistas compitieron entre sí para capturar la mejor toma. Un prestigioso estreno cinematográfico celebrado en Estambul reunió a nombres famosos. A Atayu Lusoy y a Zalkayi, que aparecieron en la alfombra roja, asistieron al evento por separado. Sin embargo, el momento sobre el que todos se preguntaban era el momento en que los dos se encontrarían cara a cara. El primer encuentro de A Atayu Lusoy y a Zalkayi tuvo lugar a la entrada del evento. Cuando los dos se vieron, hicieron una pausa por un momento y luego se saludaron con una sonrisa. Este momento fue una gran oportunidad para los periodistas. El saludo entre Atayu Lusoy y a Zalkayi provocó que las cámaras explotaran. Los periodistas compitieron entre sí para inmortalizar este momento histórico. Las actitudes sinceras y amigables del dúo no pasaron desapercibidas. En sus entrevistas en la alfombra roja, Lusoy y Calle hablaron sobre los proyectos en los que trabajaron juntos en el pasado. Especialmente la serie, Adin y Feriacoidum, ocupa un lugar importante en la carrera del dúo. Su amistad, que comenzó en el set de esta serie, aún continúa. Los periodistas le hicieron muchas preguntas al dúo. Preguntaron específicamente cómo se sentía estar reunidos después de tantos años. Lusoy dijo, siempre fue agradable trabajar con Azal. Me gustaría volver a participar en un proyecto con ella. Calle dijo, tenemos buenos recuerdos con Atay. Me hizo feliz estar con él de nuevo. El encuentro entre Lusoy y Calle también causó gran repercusión en las redes sociales. Los fanáticos compartieron fotos de los dos juntos y recibieron con alegría su reencuentro. El hashtag Almohadilla Ataybiazal se convirtió en poco tiempo en tendencia en Twitter. Durante todo el evento, Lusoy y Calle se sentaron en mesas separadas. Sin embargo, los sinceros diálogos entre ellos no pasaron desapercibidos. El dúo se ganó la admiración de todos por su actitud respetuosa y amorosa el uno hacia el otro. Los periodistas afirmaron que el dúo volvería a participar en un proyecto. Estas afirmaciones no fueron confirmadas ni por Lusoy ni por Calle. Sin embargo, el reencuentro de los dos actores emocionó a los fans. El encuentro entre Lusoy y Calle provocó el resurgimiento de su antigua amistad. Los dos se conocieron y charlaron después del evento. Estos momentos fueron seguidos atentamente por los periodistas. En la rueda de prensa celebrada al final del evento, Lusoy y Calle aparecieron juntos en el escenario. Respondiendo a las preguntas de los periodistas, el dúo expresó su respeto y amor mutuo. Mientras que Lusoy dijo, Azal siempre ha sido un amigo especial para mí, Calle dijo, siempre fue un gran placer trabajar con Atai. Lusoy y Calle también dieron información sobre sus planes futuros. Lusoy declaró que está trabajando en nuevos proyectos y pronto los compartirá con sus fans. Calle dijo, no puedo esperar a nuevos proyectos. Tendré agradables sorpresas para mis fans. El reencuentro de Lusoy y Calle también se reflejó en los encuentros de fans. El dúo se reunió con sus fans y les agradeció los eventos a los que asistieron juntos. Estos encuentros fueron recibidos con gran interés por la afición. Lusoy y Calle anunciaron que participarán juntos en proyectos de responsabilidad social. El dúo afirmó que participarán activamente en proyectos especialmente para niños y jóvenes. El mundo sensacionalista sigue de cerca el partido entre Lusoy y Calle. Los periódicos y programas de televisión informan a sus fans compartiendo la información más actualizada sobre la relación de pareja. Lusoy y Calle compartieron mensajes de amistad en las redes sociales y agradecieron a sus fans. Mientras que Lusoy dijo, la amistad siempre vive en nuestros corazones, Calle dijo, las verdaderas amistades se fortalecen con el tiempo. El dúo también se apoya mutuamente en cuestiones de salud y fitness. Se animan mutuamente compartiendo sus experiencias, especialmente en materia de vida sana y deporte. Lusoy y Calle planean pasar unas vacaciones juntos después de su apretada agenda de trabajo. El dúo pretende iniciar nuevos proyectos de forma más motivada, descansando y ganando energía durante las vacaciones. Lusoy y Calle también llaman la atención con las entrevistas que conceden juntos. El dúo responde sinceramente a las preguntas de los periodistas y brinde información sobre su relación. Lusoy y Calle también se inspiran mutuamente en moda y estilo. La elegancia que muestran, especialmente en la alfombra roja, llama la atención del mundo de la moda. El mundo de las revistas sigue de cerca la relación de Ulusoy y Calle. Periódicos y programas de televisión comparten las últimas novedades del dúo e informan a sus fans. El enfrentamiento entre Atay Ulusoy y Azal Calle quedó registrado como un gran acontecimiento en el mundo de las revistas. Las actitudes amistosas y las sinceras declaraciones del dúo hicieron felices a sus fans. Este encuentro inesperado reveló una vez más cuán fuerte era la amistad entre ambos. Los fanáticos continúan esperando ansiosamente los proyectos futuros de Ulusoy y Calle. Muchas gracias por ver mi vídeo. A medida que lleguen noticias de nuestros actores famosos, se las transmitiremos a ustedes, nuestros valiosos seguidores. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Manténgase informado sobre nuevos vídeos activando las notificaciones para ser el primero en verlos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate, adiós. ¡Suscríbete al canal!